Según ella va a ser una producción de una gran película con un director argentino que hace años que vive allá. La frase suena a Losser, es verdad, pero bueno. Un amigo. Sí, no, un director que hace años que vive allá. Bueno. Bueno. Comprobable. En fin. Da gracias que venís en Económica, se llama. Bueno. Loli, tenemos el trailer de lo que... Tal vez la película sea lo que ustedes se imaginan, tal vez no. No, mentira, es lo que ustedes se imaginan. Después del secreto de sus ojos, llega el nuevo orgullo del cine nacional. Loli Pop. Me ama, Siano. Agárremela con la mano. ¿Está lista para romper la barrera del sonido, Capitana Pop? Romance Intergaláctico. ¡Qué bueno! Hoy cumplimos 10 años en esta nave galáctica. ¡No da para un petizo! ¡No da para un petizo! ¡No da para un petizo! No da para un petizo, Loli, que en este planeta puede haber seres hostiles. ¡Hola, señor Marciano! ¡Esa y yo somos sus amigos! ¡Sí, sus amigos somos, señor Marciano! ¿Qué no? ¡Tú, qué duele! ¡No! Loli... 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 ...no te vayas, por favor. Loli, no te vayas, por favor. Muuuuu... Dios mío, Marciano, agárremela con la mano. Loli, no estás para el petizo, mirá cómo te he dejado. Es la nueva versión del paciente inglés, o sea, tiene partes... Es trinuoso. Esto es increíble. Bueno, son así, o sea, o ustedes tienen alguna otra idea de lo que va a ser Loli Pop. Ah, yo le creo. ¿Crees que va a ser eso? ¿Crees que va a ser este tipo de películas? No, le creo que va a Hollywood a trabajar, ¿por qué no? ¿Puede ir? Puede ir. Pamela Anderson es como ya que tuvo su cuarto de horas y ya está hecha mierda, digamos la verdad. Loli es como algo nuevo y puede ir a Hollywood. ¿Puedo decir como para una remake? Como la profesora de Pamela Anderson, ¿por qué no? ¿Puede ser eso, Gastón? ¿Vos no me contaste eso? ¿Puede ser que pase eso? ¿Por qué no? Está bien, respirá y descansá. ¿Puede ser yo? ¡Puede ser yo! ¡Puede ser yo! Gracias.